Luis José Germán, Pamela, Sued, José Guillermo Cortines y Nash Labogart protagonizan la comedia para adultos Los Vecinos de Arriba que llegará a Bellas Artes a partir del 14 de febrero bajo la dirección de Manuel Chapuzó y producción de Lourdes Rocha. Vi el título de Los Vecinos de Arriba y me llamó muchísimo la atención. Leí la sinopsis, me mató también. Y cuando leí el libreto, pues me doblé. Y dije, no, esto hay que traerlo y la gente lo va a disfrutar mucho porque a los dominicanos le encanta ese doble sentido, ¿no? ¿De qué puede pasar? Yo creo que esta es la oportunidad que me permite realmente sí desdoblarme porque Laura es muy diferente a mí. Es una mujer que vive... ¿Atrevida? Sí, es muy atrevida. Es una mujer que vive la vida muy abiertamente en el aspecto sexual, abierta a experiencias diferentes. Y bueno, hay gente así en la vida y hay que respetar las preferencias de cada quien.